hola hola a todos en esta ocasión les queremos mostrar el proceso de como waterproofing un patio en esta ocasión estamos en en el tercer piso de esta casa abajo de acá es un diner room y lo que hicimos fue emplazar toda la membrana que tenía porque ya estaba había muchos litios en la casa entonces cambiamos el flywood agregamos flash in todas las esquinas en el perímetro donde vamos a trabajar donde para poder prevenir en guardamos empezamos aplicando el primer el primer liquid rubber primer eso lo usamos para que al momento aplicar el licor rober o la membrana este se pueda adherir más al patio para que el resultado sea mejor como pueden observar ya aplicado el primer el flywood se ve como un color más brillante entonces esperemos una hora dos horas depende del lugar donde estén para que esté fresco y podemos estar listos para aplicar el licor rober recuerden que para antes de aplicar el primer y todo ocupamos lijar el el deco el flywood para que tengamos una mejor agresión una mejor penetración y luego empezamos con lo que es las conexiones de los playbooks aplicamos el a chequear tape de steel tape en un momento lo estarán observando eso se aplica en cada unión de los playbooks para prevenir para asegurar de que todas las conexiones estén bien y no haya ningún riesgo de agua tiene que asegurarse de que el área esté seca que todas esas uniones estén secas la primera capa que hicieron para poder aplicar la segunda capa en un momento observarán cuál es el a textil tape que recomienda el fabricante el fabricante este producto para tener mejores resultados y eso fue lo que hicimos nosotros es primera vez usando el licor robert no puede observar aquí está tape es como de cuatro pulgadas en diferentes medidas veces que nosotros usamos y la verdad sí no puede observar todas las uniones están muy protegidas eso ayudará para prevenir algún problema con agua en el futuro ahora bien cabe mencionar que para este licor robert podemos usar cualquier tipo de de rollo como pueden observar aquí está el proceso esta es la primera pasada o la primera capa que aplicamos nosotros estamos en california así que depende de la temperatura al lugar donde ustedes se encuentren así va a ser el tiempo de espera nosotros fue como tres horas cuatro horas ya fue para terminar el día ya siente aquí estamos el siguiente día no pueden ver está muy fresco ahorita vamos a estar aplicando la segunda capa de la segunda capa de lo que es el water proof en líquor robert membrane y podemos observar este resultado la verdad me gusta este producto mucha gente dice que es pintura pero no es un poco más grosso más como chico gutas luego puedo observar ahí están los detalles y como dije anteriormente ellos tienen en diferentes colores tienen negro puede encontrar a water proof en silen colors se puede encontrar todos los colores que se encuentran esta es la tercera capa que se está aplicando al patio por todas van a ser aproximadamente 5 capas que se aplicarán por todos serán 10 galones de water proof en